Radio TV Digital, Mágica La voz o poder de las comunidades En nombre del sistema matriz del Valle Radio TV Digital, Mágica La voz o poder de las comunidades Está hablando el presidente Nicolás Maduro allí desde el tercer congreso del PSUV, escuchemos En algunas de sus expresiones, sobre todo el consumismo La sustitución al revés De producción por importaciones Más fácil traerlo de afuera, ¿verdad? Y además Para el capital privado, parasitario Es más fácil realizar su ganancia Si me pego al chorro del dólar petrolero Que es si produzco internamente en los procesos Donde hay que producir Y para el burócrata Despiadadamente corrupto Es más fácil cumplir una meta Que le pone un plan de gobierno Trayendo de afuera Lo que estaba obligado a hacer Y a producir y a garantizar Por resultado de su esfuerzo Interno del país Se juntaron los mochos Como decían por allí Para rascarse El parasitismo Burgués De cien años Y la corrupción También Incubada durante cien años Y que anda por ahí Por los pasillos Y los caminos del poder Es el primer elemento Por eso Entre otros Elementos Yo he declarado una emergencia económica No se nos olvide Tenemos un espíritu de lucha Y una fuerza de optimismo Y de fe en la patria Tan grande Que en el trabajo diario Construyendo aquí Construyendo acá Luchando aquí Se nos puede Quedar de lado Que estamos en una verdadera emergencia Económica del país Haciendo de tripas corazón Para mantener Como vamos a mantener Este año Y ampliar En los años Que están por venir Las misiones Las grandes misiones Los planes sociales La educación pública Y todo el sistema Social De protección Y de derecho De nuestro pueblo Haciendo de tripas corazón Para que nuestros niños Tengan su educación Elemento clave Para continuar Construyendo vivienda Para continuar Con barrio nuevo Barrio tricolor Para continuar Con todas las misiones Grandes misiones Y para pensar Más allá Inclusive Como se discutió En la CELAP El sistema De protección De las misiones Y grandes misiones Que lo llama Un amigo Que yo denomino Como Jesucristo Lo llama El estado De bienestar De las misiones Y grandes misiones Socialistas Su instalación Ha permitido Lograr cosas En el 2015 Que en el mundo Me decían Algunos presidentes Y presidentas En la CELAP Consideran Increíbles Paradójicas Y milagrosas Un país Que tuvo la reducción Del producto interno bruto Como lo tuvo Venezuela Del 5% El año pasado Desaceleración De crecimiento De la economía 5% Que tuvo La caída De sus ingresos En divisas Del 70% Y ese país Hoy puede decir Que mantuvo El nivel De empleo Y bajó La tasa De desempleo A un nivel histórico Del 6% Que bajamos La pobreza crítica La llamada miseria Por fin La bajamos Del 5% A un 4.7% Y que mantuvimos Los niveles De participación Escolar De nuestros niños Y niñas Hacia la meta Que tenemos Que lograr Del 100% De nuestros jóvenes En los liceos Y en las universidades Bueno Pasamos de aquel 25% De hace 15 años ¿Se acuerdan? A niveles superiores Al 80% De escolaridad En la educación Universitaria Del país Quiere decir Que en las primeras De cambio De esta crisis Del modelo rentista Y de esta guerra económica El modelo social Ha demostrado Que es garantía Que es garantía Para la vida De la familia De la comunidad De nuestro pueblo Que es garantía De paz social Para nuestro país Por eso es un elemento Clave A defender En segundo lugar Si algo se ha demostrado Con la guerra De los mercados Petroleros La caída bruta Producto de esa guerra De los mercados Petroleros De nuestro petróleo El agotamiento Definitivo Del modelo rentista En segundo lugar La guerra económica Que desde afuera Y desde adentro Mantienen Importantes Sectores De la oligarquía Interna Y del imperialismo Norteamericano Alguna gente Algunos compañeros Caen Es así Frente a la dura realidad Se cede Política e ideológicamente Y yo veo Que retiran De su palabra Y su discurso Necesario Los conceptos De boicot Sabotaje Y guerra económica Como que no existieran Yo lo veo Y Venezuela Y Venezuela Ha sido sometida Y está siendo Sometida A uno de los más Crueles E intensos Procesos De guerra No convencional En el campo De las finanzas El comercio Y la economía En todas Sus dimensiones Es un proceso Solo comparable Quizás Con lo que le hicieron A Salvador Allende En la Chile De los años 71 72 Y 73 No han logrado Los objetivos De descuadernar El país De caotizarlo De llenarlo De violencia Y de justificar Un golpe de Estado Ni lo van a lograr Pero le han metido Una intensidad brutal Adentro de la economía Cabalgando Sobre las debilidades Reales De una situación De crisis Que tenemos Que no negamos Que reconocemos Y que me llevaron A declarar Una emergencia Económica Y a lanzar La agenda Económica Bolivariana Y todas las iniciativas Que estoy lanzando Para recuperar La capacidad Productiva Enfrentar La emergencia La crisis Y lograr Un alto nivel De estabilidad Para el crecimiento De una nueva economía Ese es el frente real Y una vanguardia Política Política Ideológica Social Cultural Como la que es El PSUV Y todas nuestras Fuerzas Hermanas Tiene que asumir Esta tarea Así Si es la tarea Principal Debe ser colocada En la agenda Principal Del liderazgo Político Y social Que representan Ustedes Delegados Delegadas Y que tiene Nuestro partido Socialista A todo nivel La agenda Del frente Económico Y acompañar Como yo sé Que están Acompañando La agenda Económica Bolivariana A nivel Estadal Municipal Parroquial Y local Radio TV Digital Mágica Mágica La voz Poder De las comunidades En nombre Al sistema Matriz Del Valle Radio TV Digital Mágica La voz Poder De las comunidades Mágica M filthy Qué m M dirty M M Gracias por ver el video.